La organización Luis Abinader OLA, sector externo en los Estados Unidos en apoyo a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno PRM, juramentó 16 movimientos de respaldo al candidato en la Iglesia Cristiana Discípulos en el Bronx, con la participación masiva de dirigentes y militantes de las organizaciones. Los grupos afiliados a OLA fueron juramentados por el licenciado Juan Peña, coordinador general del sector externo de la campaña de Abinader en los Estados Unidos. Desde hoy mismo hasta el día de las elecciones, para que Luis Abinader sea el presidente de todos los dominicanos y pueda lograr las transformaciones que por año está demandando nuestra sociedad, si así fuere que Dios, la patria y el candidato lo premien y de lo contrario también se lo tomen en cuenta. Felicidades, han sido ustedes formalmente juramentados. Esto tiene un gran significado porque los movimientos se dispersan rápidamente, se multiplican, porque tiene que ver mucho con la familia, con grupos sectoriales y organizados, la sociedad, y ellos entran a cada grupo que el partido no puede llegar. Destacaron que las estructuras de OLA tiene presencia y activismo en 14 demarcaciones de ultramar. Aquí podemos ver un conjunto de profesionales, de maestros de las construcciones, taxistas, empresarios, bodegueros, así como de distintos profesionales en las diferentes áreas del saber. Esto demuestra el abanico de fuerza que ha decidido apoyar rotundamente para el 5 de julio la candidatura de Luis Abinader a la presidencia de la república. La importancia de los movimientos es una importancia demasiado buena porque son las personas que se encargan de buscar los votos que el partido no les llega. Son las personas que nosotros tenemos indecisas, son las que no visitan en lo absoluto ningún político y votan por nuestra gente. Y por eso el sector externo se ha calificado siempre como una columna fuerte para cualquier candidato, que en este caso lo tenemos con nuestro candidato Luis Abinader, que será el próximo presidente de la república el 5 de julio. Durante el evento se resaltó la importancia de los movimientos que multiplican rápidamente porque tienen que ver con las familias, grupos sectoriales y organizaciones de la sociedad y se conectan con los sectores sociales a los que los partidos no pueden llegar. Realmente estamos uniendo más personas, agregando más personas día con día, más miembro, más gente que quiere que este gobierno, que es muy abusivo, salga del poder porque nosotros el próximo 5 de julio vamos a tener a nuestro próximo presidente que es Luis Abinader. La garabía que tiene la gente de un cambio, un cambio diferente, un cambio de gobierno capaz de resolver los problemas de la nación. Un cambio que traiga a la nación menos corrupción. Porque ya es hora de tener un cambio en la república dominicana, que aquella persona que estamos aquí por años, mirando el desfarco que hay en Santo Domingo, necesitamos el cambio. La actividad se inició con una invocación religiosa a cargo de Javier Fuente y las palabras de bienvenida a cargo de Modesto Liranzo, coordinador de Hola en Nueva York, seguido por Francis Fuentes, su coordinador de los movimientos en Ultramar y presidente de Compromiso Social y Electoral. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.